Estamos con Lavalle en Viña, de nuevo. Lavalle ha salido de vacaciones y se merece un descanso, así que aquí estamos. Estamos buscando sendero en Viña, en Wikiloc. ¿Cómo es posible que este mismo tipo tenga la cuestión por Downhill? Ah, ahí se tiró el cerro. ¿O no? O sea, vale, debe ser una calle. ¿Por dónde nos dijeron? Por... Por YouTube. No puedo hacer nada si no me meto a la aplicación. Hay que bajársela. Ya. Strava. Viña del Mar. ¿Cómo le ponen dificultad, origia, a senderos que son por camino? Montaña. Al puerto con Felipe. ¡Qué del nivel! Este tiene 500. Para la calle. No sirve para nada. Un grupo de Facebook y yo le voy a ser harto más productivo. ¿Por qué no le hablé del rayo que te dio el dato? Le hablé, pero no me contesté. Como tantas aplicaciones buenas y hay puros circuitos... ¡Puros planos! Primer día andando en bici en Viña. Estamos en retiro. Vamos a ver cómo están las pistas acá. ¿Qué opinas, Valentina? Súper. Te tengo un regalo. Con el intento. Todavía no sabes qué son. Sí, ya sé. Yo creo ni mi regalo. Son hermosas. Son rosadas. Son preciosas. Me encantan. ¿Cómo te quedan cómodas? ¿La nariz? Demasiado cómodas. ¿En serio? Sí, la suave. Matías me las quería regalar y le dije no, compadre. Una cosa es tu negocio y la otra cosa es mi auspicio. Lamento decirte que todas las antiparras están llenas de agua. ¿Reisaste el tiempo hoy día? No. Yo tampoco. Vamos abajo los árboles un ratito. Se está poniendo a ayudar un poco más fuerte. Ahí estamos. Claro, lo que nos dice esto es que eso debe ser sendero. Y eso debe ser bacán. Es meterse en los pinos. Es meterse en los pinos en la zanja, acá abajo. ¿Vamos? ¿Para que no pasemos más frío? ¿Cómo está ahí? Bien. Cruzamos los dedos que esta va a ser el mejor sendero de nuestras vidas porque... Puta que nos ha costado llegar acá. Uy, freno, freno. Déjame ver qué sigue. Jajajajaja. Quedaste estacionada ahí. Un monopatín. Uy, que suavecita. Que rica esta bicicleta. Para mi peso una cuna. Por acá debe ser. Metámonos debajo de un árbol mientras. Que rico que estáis fascinados. Estoy poniendo demasiado bien. Está épico esto. Cuando íbamos a estar en bici. Lluviendo. Y el lugar es precioso. Esto es que están... Están mal pañás que la mierda. Tenemos dos opciones. Antiparra o no antiparra. Y de repente estamos en el sur de Chile. Es que no veo nada con esto. Mucho mejor sin antiparra. He ido al sendero. Eso. No. Uy, uy. Bien. ¿Puedes sacar la pata? Sí. Bueno. Pesado el par de rocas. Sí. Oh, qué onda. ¿Dónde estamos? Uy. ¿Qué onda esta curva? ¡Cacha! El medio bowl. Jajajaja. Bacana. Jajajaja. Una buena. Cosa buena. Cosa buena. A las raíces. Trata siempre de pegarle de frente. Ya. Perpendicular o lo que esté más plano. Porque las raíces casi siempre te mueven la rueda. Paremos aquí al... Acá. Ahí está. Sí. A ver. ¿Para dónde tenemos que ir? Jajajaja. Tiene un barro en la cara. ¡Uy! ¡Oh, vale! ¡Ajá! Déjala ir nomás. Tranqui. Jajajaja. Te asustaste. Jajajaja. ¡Uy! Casi me derretú. ¿Y aquí para dónde? Jajajaja. Jajajaja. Dime que hay una basada. ¿Qué pasó? Está bien cerrado. Estoy más perdido que la cresta. Próxima hora tiene un... Hoy día no llueve. Vamos... Camino a los perros. En... Reñaca. Salimos tranquilamente. Porque decía que iba a salir el sol. Pero todavía... Todavía no sale. ¡Como que quiere! Jajajaja. Jajajaja. ¿Para dónde? Que va a salir. ¿Qué cosa? En serio? Están llenas de arena las pobres. Tienes que tirarse por esta calle al fondo. Tiene un bosque pino. Hay una baja ida. Para allá para arriba no. Unos 10 metros. Unos molles. Cruzar el exterior. Que nos pegue humo también. Lleguen la huella del camino. Hay como unos montículos. Y ahí está la huella para arriba. Ya, perfecto. Y le vamos a pegar una mosquita. Que estoy bacán, compadre. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Que bonito, vos. Calle donde estamos. Esto me está gustando más que ayer. No llueve. A la izquierda, vale. Que conveniente Bien Un poquito más Tiene que ser un camino mucho más fácil Pero esta es nuestra manera de hacer las cosas Hoy me voy a saltar ¿Cómo va chiquillo? Mucho gusto con los seis de tu lado ¿Cómo le va señor? ¿Qué pasa Cristian? ¿Todo bien? ¡Bacán! ¡Los meos saltos! ¡Qué susto! El tamaño de esa caída Apenas cae la bicicleta No, estoy muy viejo No te creo Este tipo de saltos no me gusta Este está bacán ¿Pero dónde fueron ayer? Ayer fuimos a Retiro A la tumba del cazador Un túnel de árboles Era un río Yo te sigo Yo sigo a mi poto cochino ¡Voy! ¡Él herores de un río! ¡Él! ¡Para Trump! Una línea experimental bueno está bacán, le quedó rítmica, al segundo le entré muy fuerte que lindo casi se me sale el pie de peal ya vale le empieza a agarrar la mano si no lo habia hecho nunca bien hazlo de nuevo vale no te echais para atras hasta que la rueda delantera no se va para abajo aquí, ahi la dejais pasar sabid lo que hay que hacer pero como que lo hacía antes cuando la rueda de adelante sentís que se va para abajo ahi es cuando flectais la rodilla y estirais los brazos ahi ahi toga eso bien, es que cuando quería rechazar los brazos también van estirados solamente que al final ahi saltais de la rueda trasera ahi tengo que hacer el mano al primero no se andar para atras, te voy a practicar eso primero no se mire no se mire te esta llamando cuerek, cuerek ooooo 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 ooo ooo Una línea alternativa ¡Dale, Cristian! Hasta que lo caí Ahí está, vale ¿Estás lista? ¡Eso! ¡Súper bien! Vale, es eso Solamente que después te ha faltado el océano ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Ah, ahí sí! ¡Este está perfecto! ¡Van a ir cagando! ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jajaja! Si el peralte tiene la inclinación necesaria Está a tajar igual Primero brazo ahí ¡Dale, eso! ¡Perfecto! ¡Bacán! 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 ¡Está buena, ¿no? Lo estás haciendo súper bien ¡Bacán! 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 ¿Cómo están? Me metí en un... ¡Un lío! No, 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 yo tengo miedo de buscar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡File! ¡File! Buena bajada ¡Uy! Buena ¿Cómo estuvo esa bajada? Bacana Te veía entrarle a las curvas con confianza y decía Bueno, ya voy Metiéndose Están agarrando vuelo, Valentina ¡Guau! ¡Curre! ¡Gracias! No puedo haberte conocido, compadre. Todo bueno. Está bacán. Oh, le pegué. Era como un abejorro. Un gustazo, nos vemos. Chabanche, estamos en contacto. Suerte, compadre. Valentina, Valentina. Buena. Seca. Mira, fíjate, que si yo lo hago así, me sale igual que a ti. Mira mis piernas. Mírala ahora. Tira el puto para abajo. Agarrando el ritmo. Eso. Ya, ahora si a eso, mira. Si a eso le sumáis los brazos, la levanta ahí. Eso. ¿Cachai? Eso. Hermoso. Perfecto, dale. No, 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 no. Está el coco. Un poquito más atrás y estamos. Que estés bien. Le hiciste un filete. Y el primero puede no ser un vanico. Estoy orgulloso de ti. Tú hoy día dijiste en el cerro. No puedo levantar la rueda delantera. Y mira lo que estoy haciendo después. Ya tenía miedo de que te fuera ahí para atrás. Seca. Ya vamos a comer. Acabamos de llegar al cerro. Ya estamos cansados. La Vale ha aprendido a hacer casi manual. Ay, qué mentira. Saltó. Backflip. Si te gustó el video. Dame un like. Si quieres seguir viendo videos de este estilo. Suscríbete al canal. El pelacable. Ya no mueve más.